Lo primero lo corrijo. A los 15 minutos de descuento del segundo tiempo hicieron el empate. No es la hora. A los 15 minutos. Y ojalá de aquí en adelante se descuenten todos los partidos como este. Obviamente que nos quedamos con una sensación amarga y bueno, lamentablemente lo que ocurrió en el partido de hoy en varias situaciones riguosas y bueno, nos vamos, repito, con la sensación amarga de no haber logrado el triunfo que creo que lo merecimos. Adelante, Rolando Ríos. Buenas noches, profesor Rolando Ríos. Un empate muy importante en una de las aduanas más complicadas del fútbol mexicano. Creo que tener el triunfo en las manos, ¿qué puede decirnos acerca de la jugada polémica del penal? Bueno, te vuelvo a insistir. Pener se marcó los 12-13 minutos de descuento. En una jugada similar se dejó seguir en el segundo tiempo. Y bueno, nos quedamos con una sensación amarga porque hicimos otro mes. Si no ganan bien, no hay ningún problema. Felicito a León porque tiene un gran equipo. Ha jugado muy bien también. Ha buscado permanentemente. Creo que fueron dos equipos que fueron al frente a buscar. salió un partido atractivo. Lamentablemente el cierre fue muy malo desde el punto de vista de las decisiones. Pero no es una cosa que me ocupe a mí. Seguramente será la directiva la que tendrá que ocuparse de este tema. Adelante, Luis Jiménez. Gracias. Buenas noches, profe Almada. Se vio que su equipo jugó muy bien este partido. De hecho, muchos comentamos que es uno de los mejores partidos de lo que va a este torneo. Pero usted lo comenta. Yo sé que no va a dar más declaraciones en el termo arbitral. Pero sí es algo frustrante, como usted lo comenta, profe Almada, el hecho de que un árbitro le eche a perder su trabajo. Y no sé si usted va a hablar con Dante Elizalde para que levanten la voz ante la comisión porque lo que pasó hoy fue de lamentarse. Sí, creo que van a tomar medidas. Pero no sé, tendría que preguntarle más a Dante de las medidas que se tomarán. Y eso es frustrante. El otro día pasó lo mismo en un gol lícito. Y si fue ilícito, fue ilícito el de Cruz Azul, por ejemplo, en la final. Pero bueno, son situaciones que estamos acostumbrados a vivir. Y que ojalá, por el bien del fútbol, se mejoren y que no sucedan contra nadie. Pero bueno, sí me dejó conforme la actuación del equipo, la búsqueda permanente. Creo que fue un muy buen partido con León, porque también ellos tienen muy buenos jugadores. Un conocimiento futbolístico muy grande desde hace mucho tiempo. Bueno, fue un gran partido. Quedó una pena en cierre. ¡Suscríbete al canal!